¡Largo! Ven aquí, amigo. Quiero enseñarte... ...algo. ¡Vamos, amigo! ¡Vente a la sala! ¡Vamos, largo! ¡No sientas miedo! ¡Largo! ¡Todo un pitán! ¡Qué rápido eres, amigo! ¡Ahora sí! ¡En guardia! ¡Vamos! ¡En guardia! ¡Elea, dame tu mejor golpe! Y a demostrarte quién es el hombre de la casa. ¡Vamos! ¿Te sientes miedo, verdad? ¡Vamos! ¡Qué huele a sangre y ortigas venenosas! Para mí, es tan hermosa como la noche en que nos conocimos. Esa noche del funeral, tan válida y misteriosa que casi nadie miraba el cadáver. En el velorio de tu primo Baltazar, aún sospechaban de ti. Esa noche me enamoré de tus ojos. Y por... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, me sigue sin amargado. Amargado. Eso nunca. Amargado. 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 Amargado.